Saludos señoras y señores desde la primera. En unos momentos tendrán en sus pantallas cine de medianoche. Un record man ha perdido su título de velocidad y pretende recuperarlo a través del lago. Desde Tokio, fútbol en directo, los dos mejores equipos del mundo de la temporada pasada, se enfrentan en la final de la Copa Intercontinental. Llegaremos a la emisión matinal con un documental que descubre la influencia del cine en el estilo de vida. Hollywood y la imagen americana, los años dorados. Les dejamos ahora señoras y señores con cine de medianoche.